Hace una pared con Saura, este es derribado y penalti. Penalti que indica el señor Martín Navarro. Lo tira Kempes, un tremendo trallazo y gol. 1-0. Un tremendo trallazo y gol. 1-0. La defensa vendrá a su virage, que lo hará prácticamente todo, se irá hasta la línea de fondo, centrará y Kempes marcará así. En la repetición se observa la posición de los jugadores, el centro al segundo palo de su virage, rebasando la acción de Zenol y como toca...